Hoy presentamos un libro que se llama las investigaciones científicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y sus aportes a la sociedad. Es un libro que tiene 37 capítulos en donde cada uno de esos capítulos presenta diversos proyectos de investigación, en donde esos equipos de investigación cuentan qué es lo que están investigando, cuál es su línea de investigación, cuál es la problemática que abordan, cuáles son los métodos, los instrumentos, las herramientas que utilizan para investigar y sobre todo cuáles son los resultados, ya sean preliminares o finales y cómo esos resultados impactan en la sociedad santegueña, en nuestro territorio. Se trata de un libro digital, es decir, y de acceso gratuito. Está disponible en la página web de la universidad en el área de investigación. Ahí buscan publicaciones y dentro de publicaciones se encuentra la obra y directamente lo pueden descargar de descarga gratuita.